despejado el y baja despejado antes en un sitio así me refiero antes de que todo se fuera a la el isla es la repera el y es la repera no está muy alto a ver qué podemos encontrar está muy alto el que el café hostia hombre si te gusta mucho el café es como un bici el café la cafeína es como la coca-cola y todo es una escalera tengo que subir a la parte superior pero bueno antes de ir allí quiero mirar por aquí está muy alto dice en las barras siempre tiene que haber algo bien más píldoras bien tijeras explosivos queda azúcar no si no me equivoco perfecto requiere combinación no era esta caja fuerte necesito un documento tío por aquí una noche quiero la mejor suite por favor que gracias a este que cuando estás haciendo por supuesto que puede subir mi equipaje no eres muy raro el y es la repera chaval el y es la mejor el y es la puñetera mejor gente pregunta está por aquí el documento que me que pueda abrir la caja fuerte lo sabéis arriba vale arriba vale vale entonces está arriba en la caja fuerte estaba por aquí no Caja fuerte que abrir la gente Pensaba que la hoja que había pillado anteriormente Al documento era de esta caja fuerte Pero no este Bueno, pues nada, entonces tenemos que subir, ¿no? Vamos a pillar la escalera Que sí, que sí, lo sé No te preocupes Lo sé, lo sé Vale, tenemos que ponerla, ¿dónde? Ahí, ¿no? Vale, perfecto Pesa, ¿eh? Joel, pesa, ¿eh? Vale Podemos ir hacia allá O hacia acá Pero por aquí supongo que podemos pasar, ¿no? Exacto Ah, podemos subir por aquí, mira Qué chulo Sí, recuerda que suena estar al contrario Pero en este caso está arriba, ¿eh? Mira, aquí está la nota ¿A qué es esto? Ahí está Todo el personal Hemos cambiado la combinación de la caja fuerte Donde los inquilinos guardan sus sujetos de valor La nueva combinación 22, 10, 15, 16 Tessy Faster Gracias por ese host Grande Tessy Faster Ese youtuber Que hace streamings ahora en YouTube, gente Grande Tessy Faster David Para los amigos Gracias, amigo Sí, arriba Pero al contrario Claro Bueno, bajamos Y vamos a pillar todo lo que podamos No están las escaleras, gente Aquí Ah, baja Venga, va Rápido A por la caja fuerte Goloso Pegajoso Para los desconocidos Pues escucha, Samu El The Last of Us Es una guapada Lo de las cajas Bueno, lo veremos Más adelante Es que vale la pena, tío Abrir esto Dagas dos mejoradas Mejora la resistencia de las hojas Refuerzo En ausencia Es que hace de piezas de recambio Es importante mejorar La resistencia de una hoja Me gusta Bien Muy bien Por cierto Tengo aquí de píndolas ya, eh ¿Puedo hacer alguna cosilla? Sí Puedo mejorar la salud máxima, eh Más todas Las dagas más resistentes No se rompen A intentar escapar De la presa De un salscador No se rompen, tío Qué bueno Reduce el desvío De las armas Puedo mejorar la salud máxima ¿Qué os parece? Distancia del modo de escucha Eso está bien Tengo un 60, eh Ah, va Salud máxima Bien Perfecto Poco a poco mejorando Con el 2 te mueres Bueno, hay gente que le gusta más el 1 que el 2 Bueno, la mayoría de la gente Creo que nos vendrían bien algunos Pero si Faster acaba de hacer un host Pero bueno, igual no puede pasar Bueno, ahora podemos ir Donde cuelga Superman su capa En su perchero No es lo mismo que Esa Los subtítulos no son iguales ¿Os dais cuenta que los subtítulos no coinciden con lo que dice ella? Ah, de un jardinero No de un pirata Que su mujer se llame Margarita No coincide lo que dice Los subtítulos, tío Vale, gente Ahí al fondo hay algo más Vamos a hacer un vistazo Pues no sé, tío Yo he escuchado que a mucha gente le gusta más el 1 Pero bueno, oye Para gustos colores Vaya, hombre Soy tonto, tío No sabía que por qué no se podía ir Eso ya, gente Para gustos colores Estaban los subtítulos y caminaba Hacia la escalera Bueno, un pequeño bug Ve con cuidado Planta 2 Todo en ruinas La ambientación de este juego es muy brutal Vale Increíble ¡Mierda! ¡Al suelo, al suelo! Hay dos ¿Cuántos van ya? Cinco en lo que va de semana Pero oye, no me quejo Seguro que no ¿Hemos terminado? Tengo que comprobar tu hablan Mirad que llevo tiempo sin ver un chasqueado Eso es porque somos meticulosos Y vamos a seguir siéndolo Venga, acabemos con esto, ¿vale? Vale, ese se va Lo que tú digas Este viene aquí Se va a ir a la izquierda Uno menos Estoy ahorrando mucho municio, ¿eh? Por cierto Perfecto Perfecto Bien Vale, ese está ahí Mirando hacia allá Mierda Mierda Iba a ir a por él, ¿eh? Lo voy a esperar un poco Otro más A ver, gente Por aquí El 2D también te lo atacan Por los rollos homosexuales Sí Pero bueno Yo eso sabéis que no importa El tema es que el juego sea guay Sí, sí Bueno, ya he escuchado algo Que la gente va mucho por el tema ese Sí Pero bueno Yo creo que en Auto 2 Ahí lo hizo bien Mejora todo primero Pero está enfocado de otra manera Samu Si no haces caso a comentarios Si la gente Y te vas a disfrutar del juego Tú calmamente Yo creo que aún amando a este El 2D parecerá mejor juego Vale Samu Yo intento jugar Es que si estoy leyendo El chat Continuamente No avanzo Pero bueno Exactamente Ya sabéis que yo lo hago por hobby Claramente Ya lo he dicho mil veces No hago nada con esto Lo hago porque me gusta Claro, claro Sí, sí No lo digáis No lo digáis Que yo después de este Voy a jugar el de las afas 2 Entonces no me digáis nada Venga, otro botiquín Fabricamos Perfecto Y puedo fabricar Otra bomba de estas Si me gusta Hay que gastar algo Que si no Vamos matando en sigilo Y luego no hacemos nada O sea, me refiero No gastamos ni munición Ni nada ¿Dónde está? Hay uno arriba Hay otro allí Eh, no No, no La linterna no tiene pilas He implementado esa opción No, no Es Te dice que le pegas el mando De vez en cuando Para que funcione Pero bueno No necesitas Mira cómo están bloqueadas Las puertas Por ese mecanismo Y o ese army Poco a poco te lo haces Vaya, hombre Siempre agachado No te pillan Sí, sí A mí es sacudir el mando No es en plan No es el tema De pilas En el 3 No sé si en el 3 Era así Eso ya no te puedo decir Porque no tengo ni idea Vale Yo al principio No creo que haya nada más Vamos a subir Ah Nos podemos subir por aquí Vale Entonces Esto es el inicio Por cierto Por aquí tampoco Solo nos queda alguno Nos queda Nos queda Alguno arriba Por aquí Escucho a alguien Por ahí Pero no sé dónde está Esto está Todo cerrado Vale Están ahí Se va a la derecha Y este pasa por aquí Lo voy a pillar Es demasiado fácil Tío Ah, vale También se puede subir Por la habitación Que hay saliendo Por las ventanas Y te encuentras un hueco Encima de la cama Vale Pero bueno Lo he hecho así No pasa nada Hay uno detrás De la De la máquina No jodas Mira Hay uno detrás De la máquina ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué hacía este? ¿Qué cojones hizo? Salió corriendo Como un tonto ¿Qué cojones? ¿Viste eso? Madre mía Qué desastre Me ha cojado El tío empezó a correr Pero Pero sin sentido Vale Vamos a hacer una cosilla Vamos a tirar Una granada de estas Qué mal Hostia No, no Corre, corre, corre Hijo de perra Bien, bien Hostia Qué cabrón Dios Mierda No me mates Tío Por favor Deja que me largue Cómete esa Deja que me largue Por Dios Deja que me largue Y no dejo marchar a nadie ¿Quedo hacer alguno más? Hay otro ahí Qué amigo Eres el último Sí, ¿no? Deja que me largue Deja que me largue Por favor Hostia Me cago un 10 No, tío Eso pasa por confiarme Pero es que tienes El modo de escucha, ¿no? Sí, sí Gente, eso pasa por confiarme Empezamos aquí, ¿eh? Bien, bien No pasa nada Me confié, chaval Oh, mierda Ah, aquí se canjea la muerte Sí, es que tienes que esperar un rato Jordi, tengo que quitar eso Se me olvidó Al canjear una recompensa Tienes que esperar un rato Para que puedas Para retrasar Toma Que me mató, ¿no? Hostia, qué bueno Se ha ido a la puerta Estoy justo al lado Y se entera, tío No, la IA Voy a cambiar un poco de opinión No es tan buena como pensaba Voy a tirar esta Ah, trick Casi los dos Ah, la he tomado por culo Qué buena, tío Esa del humo está guay, ¿eh? Mola, mola Mola, mola, ¿eh? La del humo mola, tío Ellos estaban como totalmente distraídos Ah, lo encuentro muy top Por la face Puta madre La diro para mí No hay nadie más ya, ¿no? Bueno, me has enviado todo esto A ver qué encontramos por aquí Ah, bueno, aquí falla un poco Acabais de ver que justo pasó al lado mío Y es como que no se enteró Lo que está muy bien es que los enemigos No van siempre por el mismo sitio Luego fallan mucho Que están vigilando la puerta Luego pasan al lado tú y no se enteran O sea, así, ¿no? Apigamos todo esto Ahora que por aquí Será algo interesante A ver por aquí Nada No se ha mirado todo, gente Bien, hay cosillas Un ladrillo La bañera Asquerosa Sin limpiar Normal, lógico Estamos en un apocalipsis Es lo más lógico Que el baño no esté limpio Tampoco puedes exigir mucho Ah, podemos subir más todavía Hay que ir subiendo, ¿no? Supongo, ¿no? Venga, va Pues vamos por arriba Por el ascensor Vale, lo sé Pero antes de ir allí Abajo se me quedaría alguna cosilla Ah, ¿qué vamos a hacer por aquí? Vamos a hacer Mejorar el combate No, paso Estamos a tope de todo, ¿eh? Hay que hacer cosillas, ¿eh? Venga, vamos a mejorar Hay que gastar cosas, ¿eh? Porque no tenemos nada, tío ¿Fabricamos esto? Venga, una bomba más Trofeo ganado A equiparse Sí, señor Mira, hay buenos trofeos Sin saberlo A ver, vamos a ver un poco El sargent Sí, jugando el difícil Que te quitan el modo escucha Sí, sí Ya veo que aquí El modo difícil Es complicado Y, Jordi, lo siento Por el tema de la muerte Es que hay que esperar un poco No sé por qué Tengo que cambiarlo Lo miraré, ¿vale? Jordi, no te preocupes Y bajan los recursos Y hay muy pocos recursos En el efecto de la máxima ¡Vamos, máquina! ¡Hombre! ¡Máquina! David, ahí está Texifaster Gracias por ese host, amigo ¿Qué tal, hombre? Muchas gracias, tío Igualmente, David Gracias por pasarte, hombre Y por saludar, por supuesto Gracias, tío Ahora estás en plan youtuber, ¿eh? Llevo cinco horas de espera Ah, vale Estás esperando el nuevo juego Es que va a salir, ¿no? De New World, puede ser El juego de New World Cuidado que el server Está petadísimo El server está hasta los cojones O sea, no vas a poder jugar, ¿eh? Hacer directo ahora de New World Va a ser complicado, ¿eh? Porque están los servers petados ¡Qué susto me acaba de dar, tío! Parece un modo de pasar Vale, tenemos que llegar hasta ahí Hasta las cuerdas Parece un modo de pasar Vale Tenemos que intentar Subir de alguna manera Mira cómo suena, ¿eh? Al cambiar el ítem El eco El eco, el sonido Es un detalle de los juegos también, ¿eh? Sobre todo Hay detalles de los juegos Sobre todo las pisadas Sobre todo El sonido ambiente Está muy bien hecho De este juego, ¿eh? Total Vale Tengo que disparar A la cuerda, ¿no? Puede ser ¿Y cómo tambalea el arma, tío? No ¿Qué hay que hacer aquí? Tenemos que subir el otro ascensor, ¿no? O romper las cuerdas de aquí O algo ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, por aquí, joder No va a estar ajustada la cosa Pero vamos Ya decía yo Vale, por hueco Y si, no, tío Cuida muchos detalles Muchísimos detalles Ya lo vi a echarte De aquí también, tío Vale, tenemos que ir hacia allá Por ahí no podemos pasar Venga Baja, Eli Te voy a impulsar hacia arriba Baja Baja Baja, Eli Eli Gracias Venga, Eli Sube arriba Te impulso Vamos Vamos Venga, va De The Stranding Sí, ya sé que lo amas, tío Tengo que jugarlo un día Pero no es un juego largo Ahora no quiero meterme en juegos largos Ahora voy con los exclusivos de Sony Que también Era exclusivo De The Stranding Hostia, vaya hostia, macho Va a redundancia Hostia, vaya hostia Estoy bien Tú estás bien No Me ha dado un susto de muerte No, 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 no Quédate ahí Yo llegaré hasta ti No hagáis tonterías Será No hagas tonterías Estoy solo, eh Mira, es que mira la habitación de este juego, tío Es meterte ahí con la linterna Oscuras Me da una sensación Exit Vale, pone por ahí Será Por la salida, ¿no? Sí, sí, lo sé, lo sé Aquí va a haber enemigos, eh Ah, amigo, por aquí no puedo subir Ah, sí Aún no lo he intentado por ahí Bucear Vale Supongo que hay que ir por aquí Por las escaleras, eh Pero yo antes de ir aquí Quiero mirar En la zona de la izquierda Sí, esta parte Tiene pinta de ser jodida Esta parte Pero antes de ir allí Quiero mirar esta zona Que sabía que Es que Hay que mirarlo todo, gente Porque si no Te pierdes muchos suministros Por cierto ¿Qué tengo yo por aquí? No puedo entrar en el menú ahora, eh No puedo fabricar nada aquí Si os dais cuenta Lleno No puedo fabricar nada, tío Qué putada Está lleno No puedo entrar al inventario Para poder fabricar cosillas, eh Estamos en el agua Claro Tiene sentido, ¿no? Bueno, pues nada Volvemos a la zona de buceo Sí, este juego Hay que mirarlo todo Si te puede escapar Alguna cosilla, pero Es que, a ver Estoy petado, eh Tengo todo al máximo Es que ahora no puedo No puedo fabricar nada No me deja entrar en el inventario Puedo entrar aquí Pero no me deja entrar En la zona de De fabricación Sí, sí Se puede perder uno fácilmente Uf, ¿y esto? Me cago en mi manto Venga, chaval Anda, muévete, muévete Arriba, arriba, arriba Exacto Respira, yo, respira Voy a mirar aquí primero Demunición Bien, perfecto Estamos lleno de todo esto, tío Qué pena que no puedo Fabricar, eh Que es cosa más rara O sea, no sé Porque a ver cómo se agacha Al fabricar Supongo que aquí el juego No te permite Estar en el agua Quiero entender Que puede ser eso ¿Qué opináis? El platino Está ahí, Jordi Que es un platinero Que le encanta Sacar los platinos De los juegos Sí, exactamente De box De pasar fuera del agua Ya me lo imaginaba Hay que rodear esta puerta Hay que rodear esta puerta Vale, por aquí no podemos ir Hay que rodearla Entonces por aquí no es Pero mira que la alimentación del juego Es muy alta Vale, entonces Por ahí tampoco es Por ahí tampoco Por aquí tampoco Por aquí tampoco Vale, venimos de aquí nosotros Entonces Rodear la puerta ¿Cómo? ¿Eso está cerrado? Hay que bucear, supongo Mira Detector de incendios Vale Me dice para rodear ¿Pero qué es por aquí? ¿Cómo? Hay un agujero ahí arriba No puedo subir No Hay amigo Bucear aquí, ¿no? No Tampoco puedo bucear Hay que rodear esta puerta Pero claro ¿Dónde puedo bucear yo? Por aquí, ¿no? Hay amigo Por aquí Vale Hay que Intentar pasar por debajo De esto, ¿no? No Aquí no me deja bucear Aquí hago pie Por aquí ¿Ves como tengo que pegar al mando para la linterna? Sí, sí Tengo que Tengo que ir por debajo Como mola, chaval Arriba, arriba No, Joel Joel ¿Qué haces? Me cago en mi manto Sube Sube por tu vida Vaya, hombre Hay una taquilla aquí en el Aquí escondida, tío Y no tiene nada Vale, ya me has pasado del otro lado Perfecto Bien, bien ¿Qué es? Esporas Esporas, tío La mascarilla Rápido ¡Uuuh! Qué asco ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? Eran ratas, tío Escapaban de algo Madre mía Qué asco ¿Aquí puedo fabricar algo? Sí, bien Perfecto Bien, bien, bien Estoy a tope Botequina a tope Coto A tope Estoy a tope de todo No puedo fabricar nada Tengo que aumentar la capacidad De llevar cosas Nada Pues nada Lo que hay Munición Estoy lleno Todo lleno Vamos a tope ¿Eh? De power Dagas Perfecto Mira, chaval Lo que tengo aquí Que no puedo pillar, tío Cómo mejor dejar todo esto aquí Damos Lleno Carga Estoy a tope Estoy a tope Es que estoy jugando con mucho sigilo Y tengo demasiada munición Demasiada de todo Vale, por aquí nada Por aquí tampoco Aquí hay unas escaleras Vale Ok Pues por aquí Gente, la habitación de este juego Es muy increíble Os puedo decir Que de los mejorcitos Que he jugado Esta parte Es increíble Bien Oye Algo es algo ¿No? Bien Perfecto Es increíble Macho Es que me encantan los juegos así Ya lo dije mil veces Los juegos así Te pasan en gira Así Juegos oscuros Con linterna Meterte por edificios Por zonas interiores Mira esta zona de ordenadores Es pasada de control ¿No? ¿Qué pasó? Tarjeta de la puerta de seguridad Del hotel Grand Me cago en 10 ¿Qué cojones será eso? Hostia 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 Qué tensión gente Qué tensión Esos cabrones Me cago Toma Baja Hay un motor No me digas tanto The Big Boss No me digas tanto Spoiler Vale Mierda No me digas tanto Qué hacer Porque si no Así me quitas Toda la jubilad Bueno Tampoco estoy mirando Mucho el chat Porque estoy aquí Concentrado Esta parte Cuidado con ella Si escapan de algo Es verdad Las ratas ¿No? Quieres decir Abajo hay un motor ¿Pero para qué quiero un motor yo? Para quitar el agua ¿Esa tarjeta para qué era? ¿Un tarjeta ID? Para meter en algún ordenador O algo ¿No? Ah, tenemos la tarjeta Cartel, nota, llave de almacén Lista, mapa, nota, nota, nota Diario Carta, nota Para el personal Llave Y esto es Para pasar por un Lector Supongo que es para pasar por arriba Supongo que es para irse por aquí Hay que ir subiendo No queda otra Hay que ir subiendo, gente Hay que ir los cables Posiblemente Si disparo aquí ¿Qué pasa? La lavandería Aquí puede haber algo, eh ¿Qué hace? ¡Bum! Vale, perfecto Muy bien ¿Será por aquí? Aquí unos cables, tío Que van abajo Por aquí no hay nada No, para pasar la tarjeta ¿No? No Unos baños No me hace falta el de cambiar nada Hay que ir por aquí Lleno Bueno, vamos a ir hacia la izquierda, eh Aquí al fondo Ya se hay algo Vale, está cerrado Entonces, bueno Yo supongo que hay que seguir los cables, eh Tiene toda la pinta, eh Vale Hay aquí unos cables aquí abajo Por aquí Ahí está Vale, amigo Mierda Mierda Mierda, como digo yo Yo él soy yo, tío Yo él soy yo Vale Ahora se enciende la luz De todo Pero Hace ruido ¿Y ahora qué? ¿Dónde tengo que ir, gente? Hostia ¿Qué mierda es esta, tío? Es que no tengo que ir Nada Nada de importante, gente Lo siento, eh Ya Muerto Me pilló, tío Me cago en su manto, chaval No me di cuenta Me quedé arrinconado, gente Me quedé arrinconado ahí Me quedé arrinconado Me cago en mi manto No corra, ¿no? Claro, es que si corro es peor, eh Vale Tengo que bajar, entonces ¿No? Es que hay chasqueados Aquí hay de todo, eh Me cago en 10 Me cago en 10 Pero es que Dale, 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 hombre Muerto Joder Vale Vale, deja de pensar Tengo que mirar dónde tengo que ir Eh, por la parte de arriba Por la parte de arriba no puedo Tengo que bajar Tengo el ascensor Tengo una tarjeta ID Activo el generador Tengo que buscar un ascensor O ir dónde está la zona de informática O algo Porque es que si no Me pilla, tío El hijo de perra Mira, vienen de allí, tío Es que claro, el problema es que aquí no veo nada, tío No tengo ni idea No, pero no tengo que ir Me cago en 10 Qué susto Me cago en tu manto ¿Será posible? Por aquí no es, hombre Hijo de perra Me cago en 10 Pero vamos a ver Pero qué es esto, tío Si voy a agachar Me pillan Venga, venga ya, tío Tranquilos Me cago en, tío Las, hombre A tomar por culo, hombre Por arriba puede ser Me cago en 10 Por aquí, ¿no? Exit Por aquí, por aquí, por aquí Me piro, me piro Aquí, 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 aquí Aquí ¡Vola tarjeta! ¡Vola tarjeta! Gracias Vamos, ábrete, ábrete ¡Vamos! ¡Corre por tu vida, coño! ¡Uf! Ah, ya está Debo encontrar a Eli Me he librado Por muy poco, eh Por muy poco, tío Enciende la luz Si es por arriba Madre mía, chaval Qué locura Esta parte sí que es fastidiosa, eh Los cables iban para arriba, sí No, los cables iban para la zona de De la... Del generador ¡Uf! Vale, perfecto Bien, más tranquilidad, eh ¡Uf! Madre mía Estoy lleno de eso, tío Tengo que utilizar más el arco, eh No utilizo nada Estoy perdiendo flechas Por todo por el camino, eh Estoy perdiendo flechas por el camino Esa parte es muy jarta, tío Muy, muy loca, eh Muy puñetero loca, macho Bien Bien Es espectacular Esa parte es increíble Me encantó Pero sufrí, eh Bien, mesa Bien de trabajo Sí, señor ¿Qué vamos a hacer por aquí Nivel 2 de 5 Tenemos una herramienta Nada más, eh Eh Las fundas ya están todas Capacidad de cargador Cadencia Velocidad Vamos a poner más de Capacidad de cargador Para llevar más munición De escopeta también me lo haría Pero bueno, vamos a utilizar mejor esta Capacidad de cargador Vale, y nos queda Cuatro herramientas Nos queda una herramienta Tiene mira, eh La ponemos Nos faltan dos Capacidad de cargador También es interesante Perfecto ¿Qué más podemos hacer por aquí? La mira ¿Ponemos la mira? Venga, va, ¿por qué no? Me gusta ¿Qué más? Capacidad de recarga Capacidad del cargador Revolver No, 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 no Esta Perfecto Escopeta Vamos a poner retroceso Alcance Velocidad de recarga Me gusta Herramientas 2 Cadencia de fuego Alcance Velocidad El arco Como no lo utilizo mucho Alcance Venga, va Y voy a poner Velocidad de recarga De esta Cadencia de fuego Cadencia de fuego Ya está Oye, bastante bien Vale, es herramientas Supongo que cuando tú vas Consiguiendo herramientas Se quedan Como O sea, no las vas gastando Tienes como Son niveles Las herramientas Nivel 1 de herramienta Nivel 2 de herramienta Es como que un nivel Para Para mejorar el tema De las armas Mantienes siempre el 2 Nos falta llegar al 3 Esto aguantará ¿Qué es el parchís? ¿No sabes Lo que es el parchís? Hostia, que bien, eh Hemos mejorado muchas cosas, eh Paola, el parchís es un juego Súper chulo, tío Tienes que probarlo El parchís es un jugazo Te ha dado por un variadito, Samu Pues sí El parchís Solemos en casa Cuando es Navidad Nos juntamos la familia A jugar un parchís Un parchís de 4 Incluso hay parchís de 6 Jugadores El de 4 jugadores Puedes estar como 2 horas jugando Es entretenido, eh Y jugamos en casa ahí Cada uno con su botella de vino Su botella de champán A ir jugando ahí En familia Y bueno Está guay Nosotros siempre en Navidad Tenemos esa cosa de Si nos juntamos Porque yo des trabajo Eh Si no trabajo Pues siempre hacemos Una partida de parchís Vale Ah, somos ellos Que se peleen entre ellos El mismo de agua Bien hecho Mordido Hoy no Y a ti Hoy no De acuerdo Dispersaos y aseguraos De que no nos hemos dejado Ningún cabrón Me cago Me equivoco Hijo de perra Viene por detrás Este es el cabrón Como si me desprotegía Pillamos todo esto La mira Ahora ayuda mucho Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Asómate Asómate Ah, iba a disparar Pero no lo hice Ah, casi Quise disparar Pero dije Yo voy a esperar un poco No tengo prisa Mierda Joder Ahora sí, ¿no? Voy a curarme, tío Estoy un poco tocado Abriendo ¡No me jodas! ¡Visteis cómo al darle en la cabeza, revienta la cabeza y salen los sesos disparados, tío. Es brutal, tío. ¡Brutal! Me gusta la parte de béisbol. No, no, quiero coger el otro. Está mejorado. Gracias. No duerme ni para desayunar. Por eso mola la mira. La mira es brutal. Hice bien pillarla, tío. Pero, ¡buah! ¿Visteis la cabeza? Cómo fue a tomar por saco, tío. La cabeza, ¿eh? Se vieron hasta los sesos volar, chaval. Muy hard. ¡Ay, el juego está muy bien, eh! ¡Ostras, ostras! Lo estoy pasando de cine, chaval. Increíble. ¡Bien! Incluso me da hasta dos de munición, tío. ¡Bien! Venga, un ladrillo. Ya estoy pidiendo el truco de tirar los ladrillos para dejar al enemigo tambaleando y luego agarrarlo, eh. Poco a poco. Ya veis que yo al principio me cuesta mucho pillar el juego, pero luego yo lo pillo y ya es fácil. Me cuesta un par de orillas, tres horas, para que me acostumbre a los controles, tío. No sé por qué, pero me pasa siempre, eh. Luego ya controlo bastante bien. ¿Ladrillos? Con tres ladrillazos matas un chasqueador, eh. Vale, tenemos ahí una escalera. Tenemos que intentar ponerla donde. No lo sabemos. Vale, hay que ponerla. Tenemos que subirla arriba, puede ser. Sí, es que a veces sin querer le doy a la linterna, tío. Y me doy cuenta tarde. En estos casos mejor no llevar linterna. Eh, pero claro, no sé dónde tengo que poner esto. A ver, vamos a mirar, eh. Tranquilidad. Por aquí no puedo pasar. Habrá que ponerla... Aquí tampoco. Ah, vale. Hay que ponerla ahí, joder. Samu, complicando siempre la asistencia. Vamos, ¿por qué te complicas? Si veis que hay aquí una escalera, mira primero cerca. Exacto. Aquí. Vale, igual que puedes... Sí, sí, bueno, el ladrillo está bien para tirárselo a la cabeza o para distraerlos. Y la botella... Joder, perra, chaval. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Claro nada, joder! ¡Oh, my God! Pelea, pelea, pelea épica. Vamos, vamos, coge el arma. Vamos, 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 Joel. Venga, 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 yo que llegas. ¡Hala, salvo a Brukas! Ya se se ahoga, eh. ¿Quién es ese? ¡Es Eli! Grande Eli, grande, grande Eli. ¡Qué grande Eli! Sí, señor. Estoy mal. ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Te acaba de salvar la vida. Te alegro de que una cría no me haya volado la cama de esos. Te acaba de salvar la vida. ¿Sabes qué? No. ¿Qué tal un reo? Te acaba de salvar la vida. Y sé que no ha sido fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme el culo. ¿Qué te parece algo así, Joel? Exacto, exacto, exacto. Tenemos que irnos. Te sigo. Bueno, gente. Estoy muy loco. Grande Joel, sí señor. Vale. Seguimos. Esta parte de abajo no voy a investigar más, eh. Igual se me... Puedo dejar alguna cosilla por ahí, pero bueno. Tampoco me voy a arrupar. Mi personaje favorito. Fiscal. Highlights. Sumario. Esta parte ya hemos estado, ¿no? O no. No, está del lado derecho. Por aquí no hemos estado, creo. Vale, tenemos que volver a salir. Mirad, el sonido de los pájaros. Vamos. Odio esta mierda. A ver, se pueden hacer algo por aquí, eh. Vamos aquí, lo hacemos. Ya. Esto hacemos ya. Azúcar. Azúcar. Azúcar con explosivos. Curioso. Cargamos esta arma. Cargamos esto. Perfecto. Vale, tiene como dos cartuchos esta arma, eh. El fusil tiene dos de munición. Cargador de dos. Vamos a ver, va a ir las mujeres. ¿Hay algo? ¡Hombre! Tenemos aquí otro colgante. El segundo que he visto. No, el tercero. Colgante de Luciarnaga. A ver quién es. Vamos a ver quién es. Es de... ¿Cómo se llama el tío? Vale, Colby Raze. ¿Sabes lo que me recuerda cuando encontré estas placas? A una película muy mítica de los años 80 y pico. Que el actor principal era Arnold Schwarzenegger. A ver si sabéis cuál es la que me refiero. La película que aparecían como unos colgantes. Bueno, a principios del juego. Del juego, de la película. Cuando ellos iban a investigar. Aparecían... Pues amigos con colgantes, ¿no? Comando, no. Hay una escena... Bueno, voy a esperar un poco a ver si podéis adivinarlo. Y si no, os lo digo yo. Me recuerda mucho a eso. Cuando hay uno que agarra un colgante de sus militares con un cuchillo. Un cuchillo, bueno, eso es un cuchillo. Y se lo tira Arnold Schwarzenegger. Y lo agarra y lo mira. Sí, sí. Peliculón, ¿eh? Mejoradas. Bien. Esto mejora automáticamente. Es por aquí, por aquí. Está todo cerrado. Vale, por aquí no es. Pero bueno, hemos conseguido el manual ese. Por ahí tampoco. Está cerrado. No. Ah, pues tenemos que ir al contrario, ¿eh? No es por aquí. No hay nada. Bajamos por ahí. Ahí están los baños. ¿Por dónde es? Por aquí tampoco. Teléfonos. Ascensor. Por ahí está cerrado. Por ahí también. Saltar. ¿Cómo no, eh? Bien. Llegamos abajo. ¡Hombre, mira! Estoy lleno de sangre. La zona de bodas. Vaya, mira eso. Mira. El mar, ¿eh? Es un fondo. La gente se hacía fotos delante de él. Ya, ya sé lo que es. ¿Cómo se llama? Vale. Te ponen para hacer fotos. ¿Quieres decirme algo, Eli? Predador. Ahí le diste. De Big Boss acertaste. Depredador. Ahí le has dado. Ahí le has dado. A ver, ¿qué más me dices? No te importa lo que pensarás. Necesito que me escuches. Qué buena de Big Boss. Adivinaste, eh. Es una de mis peles preferidas. Depredador. Cuando le pega al depredador con el puño, dice... Mala idea. Es buenísimo. Ahora mismo, ¿qué parecen estos dos? Padre e hija, ¿no? Ahora mismo parecen padre e hija. Totalmente, ¿no? El azúcar. En vez de ser azufre, es azúcar. Azúcar. Esa puerta parece una salida. Vale. ¿Ves algún modo de subir ahí? No. Tal vez podría pasar con esto. A ver. Vale. ¡Hombre! ¡Javi! ¡No! ¿Y si me ayudas? Pasa, Javi. Kroby. 27. Bienvenido. Comienza la alerta. Bienvenido al canal. Gracias, tío. Por ese follow. ¡No! 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 El piano. Las teclas, ¿eh? Qué buena. Qué buena, Eli. Eli es una crack, ¿eh? La verdad. Me gusta mucho el sentido humor que tiene Eli, tío. Y los chistes que cuenta. La de Sosenagar, sí. La de Chocho Neger. Es la de Chocho Neger. Hay que ir por aquí al fondo. Bien. Suministros. Perfecto. Estamos todos a tope. Tenemos que gastar cosillas, ¿eh? Tenemos que gastar cosas, tío. Tenemos que empezar a utilizar... Más bombas y más todo, ¿no? Es que, claro, quiero hacer todo en sigilo. Y luego pasa lo que pasa. Hombre, jugando normal, ¿no? Esto supongo, supongo. Bueno, ya lo dijisteis vosotros. Que en dificultad máxima encuentras muy pocos suministros. Bueno, seguimos. Avanzando. Es que la relación de Eli y Joel va avanzando, va mejorando muchísimo, ¿no? Durante el juego. Se van cogiendo cariño poco a poco, ¿no? Voy a saltar ahí abajo y voy a... Hay un trofeo para los chistes. Tú aquí. Qué idiotez. Habría más posibilidades si me dejaras ayudar. Lo haré. Ahora parece que sabes disparar. Pues sí. ¿Podrás manejar esto? Rifle. Bueno, ya he disparado un fusil antes. No hay rifles, es fusil. Contra ratas. Y tienes miras ahora. Tienes la mira, ¿eh? Ratas. Con balines. Con balines. Bien, el concepto es el mismo. El concepto es el mismo. Vale. Ahora apoya bien la culata porque va a tener mucho más retroceso que un fusil de balines. Vale. Levanta el cerrojo. Pero falta la mira, ¿no? Tira hacia atrás y vuelve. Ahí está. Vale. En cuanto dispares, querrás cargar otra bala rápido. Escucha. Si me meto en líos ahí abajo, cuida toda la munición. ¿Vale? Buen consejo. Entendido. Muy bien. Has visto la importancia del siglo, ¿no? Y para que quede claro lo de antes. Sí, te escuchan hasta respirar. O él o yo. Sí. Billy o él. De nada. ¿Ves? Va pasando poco a poco. Ahora ya confía en ella. Si vas a robar, asegúrate de que... que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habré a... Están todos muertos. Están todos muertos, joder. ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién muertos? No está mal. In your head, baby. In your head, baby. Hay una arriba, gente. Tenemos que subir, ¿eh? Vamos a subir, vamos a subir. Porque... Como mierda. Te veo. Híjole perra, hostia. No puedo ir a por él. Cuidado, cuidado. Qué buena, Eli. Qué buena. Muy buena, Eli. Muy buena. Quito la luz, Samu. Quito la luz. Desde aquí arriba. Soy el poder. Desde aquí arriba mando yo. Desde aquí arriba mando yo, chavales. ¿Me has dejado algo, compañero? No, eh. ¿Dónde estáis? Hay uno ahí al fondo, mira. Estoy muy lejos. Estoy muy lejos. Voy a bajar aquí. No hay ruido con las botellas. Buena. Perfecto. Me alegro, me alegro. Ha estado muy bien esta parte. Tengo un poco de hambre, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh? Me gustaría comer unas ratas asadas. ¿Me comeré unas ratas asadas? Mira, mira, mira. Ahí las tenéis. Ratas asadas. ¡No! Buen trabajo, Eli Oh my Your health, baby Hostia, que bueno Eli, como ayuda, eh Las bombas de humo me cago en todo, chaval Ese tío me pasó, me cortó Un pelo, eh La punta de un pelo me cortó Esa bala, tío Me cago en 10 Me cago en 10 Me cago en 10 Toma Oye, esa onda apareció, no la he visto Aquí mismo Hostia Hostia Muerto, me quise curar No me dio tiempo Ahí detrás Puedes saltar las ventanas Bien, bien No pasa nada, no pasa nada Tranquilidad Me pillaron por la espada, hijos de perra Bien, salud Me pillaron por la espada, eh Me pillaron desprevenidos, cabrones, eh La verdad Mira a este Hay muerto Bueno, no pasa nada, no pasa nada Una nota No necesitamos a los luciérnagas Puede que comenzaran la lucha Pero nosotros hemos hecho todo el trabajo Nuestra sangre es la que está en las calles No estoy de acuerdo con que quieren llevar la lucha A otras ciudades Cada uno debe ganarse su independencia Y desde luego no voy a cumplir órdenes de ningún líder Luciérnaga del otro lado del país Antes de que acabe la lucha Sugiero que nos libremos de ellos Esta ciudad es nuestra Nuestra gente No entiendo por qué no podemos gobernarnos nosotros mismos Y por supuesto El Dai De la muerte Bueno, poco a poco He ido un poco de gallo aquí, eh Lo sé He ido un poco de gallo Bien, perfecto Bien, perfecto Eh, dos, eh Mierda, me vio Muy bien, chica Hijo de perra, tío ¿Cómo? Estaba escudiendo atrás de la puerta, eh Muerto otra vez No, no, no Corre, 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 corre Corre por tu vida Corre, corre Escapa, escapa Muévete Bien, bien Está controlado ¿Dónde disparas todo el fuego? Brutal, eh Es que pasa que no tiene el rifle Me cago en 10 Qué buena Eli, qué buena ¿Ya está? Vale, bajad ¿Ya está? Qué buena, Eli, eh Me quedaba un poco Se moría ahí al final Como un tonto, tío Había otro ahí No me di cuenta Yo pensaba que era el mismo rifle Claro, claro Yo estaba pensando Que no tenía rifle, tío Entonces yo desde arriba Podía haber aprovechado No me di cuenta de ese detalle Ha sido fallo mío Vivos Tienes razón Vale, Jordi, tío Gracias, tío Crack Grande, Jordi No es por pasarte, amigo Un abrazo ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal? ¿Algo más? Vale, lo mira ahora De tu talla Una pistola normal Corriente Ya confía en ella Solo para caso extremo Ya confía en ella, eh Vale Ya confía en ella totalmente Bueno, gente Vamos a hacer una pequeña parada ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé Vale, tú Simplemente respétala No es un... Joel Tendré cuidado Vale Bueno, gente Vamos a hacer una pequeña parada De dos, tres minutos Voy al baño Me voy a pillar algo para beber Y nada Vuelvo ahora, ¿vale, gente? Así que nada En breve estoy aquí otra vez Así que, gente Esperadme a ti, eh Tido paciencia Y no os vayáis Tardo poco Dos, tres minutos Dos, tres minutos T Presiding Tire Tire Tire